Clínica Especializada Cibeles, Cirugía Plástica y Estética, Dr. Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Luego de una persecución y gracias a la intervención de la comunidad en Cartago, se logró la captura de una persona señalada de haber hurtado elementos de un automóvil, al parecer esa persona tiene antecedentes por delitos similares desde el año 2006. Este caso se registró el día anterior cuando la policía de Cartago, luego de atender un requerimiento ciudadano, logran la captura de Milton Hernando Quimbaya Cárdenas, de 42 años, quien se dedicaba a las ventas ambulantes. Este sujeto momentos antes logró romper la ventanilla de un vehículo, pretendiendo hurtar un computador portátil, una cartera con tarjetas de crédito y dinero en efectivo, fuera de los daños materiales que ascienden a más de 600.000 pesos. La dueña del vehículo logró observar la comisión de este hecho e inmediatamente alertó a los ciudadanos y emprenden la persecución de este delincuente, el cual huye del lugar pero metro más adelante reducido por la ciudadanía y capturado por la policía que llegó inmediatamente al sitio de los hechos. Las autoridades han alertado a la comunidad para establecer si otros hechos de hurto a vehículos modalidad rompevidrios, hurto a personas y residencias en Cartago, fueron perpetrados por este sujeto, teniendo en cuenta que haya sido capturado en 14 ocasiones entre los años 2006 y 2016 por el delito de hurto en los departamentos de Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, tal como lo hizo en este caso en el municipio del norte del Valle. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.